Bueno, la primera, nosotros no detectamos ninguna contradicción. Nosotros creemos que el espacio político de Unidos Podemos es un espacio político que tiene elementos comunes de intersección programática y elementos en los que hay diferencias. Y, sin embargo, son elementos que participan de un mismo proyecto político y en el que, desde luego, estamos muy orgullosos de participar ahí. Nosotros somos críticos con la política estadounidense, que tiene que ver con la política exterior. Somos críticos con la OTAN. Nosotros no queremos que nuestro país esté en la OTAN. Nosotros no creemos que sea una buena noticia que haya bases militares en nuestro territorio y creemos que lo que hay que hacer es ir desmantelando esas bases militares lo antes posible. Esa es nuestra posición política y así la hemos expresado tanto en las manifestaciones como en las posiciones que hemos dejado claras. No queremos que Estados Unidos trate a España como su portaaviones de la OTAN. Y por eso hemos manifestado nuestra posición, que no tiene ninguna contradicción con poder tener una interlocución con el presidente de Estados Unidos y poder trasladarle una oposición política concreta. Nosotros creemos que España no se merece ser una colonia o ser tratada como una colonia por parte del presidente de Estados Unidos, que, además, muy significativamente dedicó más de cinco horas a su presencia en territorio estadounidense, en las bases, mientras no llegó a diez minutos lo que dedicó a los dirigentes de oposición de nuestro país. Creemos que es significativo porque, evidentemente, el interés de Estados Unidos en España es fundamentalmente militar y es fundamentalmente de subalternidad, algo que nosotros no compartimos. Y esa ha sido siempre nuestra posición política y ha sido algo que vamos a seguir defendiendo en cualquier espacio. Eso quiere decir también en el espacio institucional, en la medida en que se pudiera dar una posible votación al respecto. Pero no vemos ninguna contradicción porque el hecho del diálogo, el hecho de poder hablar, desde luego no entra en contradicción con una posición política muy nítida y muy clara por parte nuestra.